Uy, buenos días, madre mía que borroso se ve, pero no tengo tiempo para que se enfoque Estoy aquí yendo corriendo por el coche, me he levantado hace media hora, me he duchado corriendo Me he vestido corriendo y están esperándome en la puerta de casa Y me voy corriendo a la grabación y me espero un día muy, pero que muy largo Porque después de la grabación esta de Foster's, después tengo ensayo con la Subcalifornia Tengo mi clase, tengo una despedida de Marina que se va a México ya a vivir Y 50.000 cosas, así que, buenos días, empezamos Estamos llegando Foster's Caritas de sueño, caritas de sueño Buenas, ¿qué tal? Estos son los restos de ayer ¿Estás eligiendo hamburguesa? ¿Con cuál te quedas? La del huevo, espero que no me reviente nadie más Bueno, un montón esto porque nos han cerrado el restaurante para nosotros solos Hicimos un montón de hamburguesas, dime Bueno, estamos aquí con Albert, que es un crack del baile y de muchas cosas demás Eres valenciano, ¿no? Yo soy valenciano Tenemos que cortar este vídeo que tienen que acabar de vestir Que lo he llamado para rodar, ¿vale? Vale, chicos, no sabemos qué pasa aquí, que metemos la pajita y al rato se sale La vista guapísima A la de tres, rápido, ¿cómo es el chiste de la cereza? Tres, dos, uno, y... Es una cereza que se mira al espejo y dice Cereza ¿Qué dice la cereza con el chiquito? ¿Mi culo? ¿Todos? ¿Para parecer más alto? Oh my god, esto es el making of Wow, lo nunca he visto Wow Esto no es mentira, chicos Todo lo que veáis es mentira ¿Cuántas falsedas? ¿Caba? 5 séptima ¡Acción! A mí, los hechos súper bien antes, ¿eh? Sé contar bien los chistes Atención, Aby, que tiene el pelo como Hermión Granger Por eso no me peino Ya estamos cambiados como ayer, de lujo Atención, que aún sigue teniendo el tatuaje Wow ¿Te lo vas a tatuar? Pero voy a quedar ya para siempre ¡Qué guay! Ay, no me lo creo, chicos Ya hemos acabado la grabación Ya voy para casa Estoy muerto, pero bueno Me he quedado un día muy largo por delante ¡Vamos! ¡Aquí te lo voy a dar donde sea! ¡Puta! ¿Qué es eso de aquí? ¿Te echaban de menos todos? ¿Ah, sí? Me corta mucho el pelo, chicos ¡Wow! Ya soy militar ¿Qué? Estaba ya Eric enseñando la suy California Que tenemos ensayo después ¿Vais a ver a la suy California hoy? ¿Ah, es verdad? Bueno, Eric Me voy, Shinti Eres un tardón Madre mía, siempre igual Venga Vamos, siempre Ahí, el último Venga Cierra la puerta Que el vecino se enfada Si no Bueno, al final Lo hemos ensayado Pero hemos tenido una reunión muy importante Donde hemos aclarado un montón de cosas Para la gira nueva Ahí se ven los pelitos de colores Chicas ¿Con ganas de empezar la gira o qué? ¡No, pues! Esto va a ser Nuestra próxima casa Son dos meses Mira, mira Mira, mira Vamos a dar una vuelta Aquí los espejos Aquí hay un croma Cuando grabemos cositas Porque vamos a grabar cositas ¡Ay, sorpresina! Aquí hay una sala de sal Y una cocina ¡Ah! Nos acaban de regalar el disco Y yo quiero que me lo firmen Esto es una protección Hola, hola La puerta no entera Aquí Aquí es ella Hola Yo fui fuerte saco Y ella gaya ¡Pah! ¡A la mierda! Sonia escrito por todo En nombre de todo ¡Adiós! Es de noche ya Voy corriendo para el diente Tengo mucha hambre Mucho, mucho frío Mucho, mucho hambre Mucho todo Chicos, me he grabado Una edad de la clase de hoy Hola, con lo guay que ha sido No, pero es que ha sido porque Estábamos muy emocionados Con la coreografía de Aplausos De Lady Gaga Y al final Se nos ha ido la olla ¿Era la última clase del año? Sí, la más divertida Cholando Guau Tú sí que eres divertida María, ven Que ya he dicho Que ya no te verán más Yo no quiero llorar Pues igual le vemos Si traen hermano México ¿Quién sabe? Es que Os voy a echar a ver ¡Oh! ¡Habrante con el cine! ¡Oh! ¡Y saltemos! Otra vez nos quedamos ¿Eh? Yo, de verdad No sé nada Ya nos veré hasta el año que viene Feliz año Feliz año a todos Feliz Navidad Y feliz año nuevo Ay, una cosa Muchas gracias A los que votasteis el domingo Mi tweet Para conocer a Melendi Que al final no lo conocí Me ganaron por 30 me gustas Comprados, comprados Trampas Que os quiero Y gracias consigo mis sueños Gracias a vosotros Por poco ganó Así que muchísimas gracias a todos Estamos ya para la casita Es la última noche Que pasó con las menuditas Que por cierto Las menuditas son Pablo Rafa y Eri Y es la última noche Que voy a pasar con ellos ya Porque mañana voy a valer Adiós 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 El alquilarme algo Sorpresa que no sé qué Con la mano Con la mano Ah, ¿cuál le tienes? Porque no tengo Sí Guau Me ha gustado mucho Gracias Ay, es la última vez que cojo el metro La última vez del año Que ganas tengo ya ¿Qué tal compañeros de piso? Última noche Hoy tenemos un plan para esta noche ¿Cuál? Ir al pasillo, chicos Coger el colchón Y llevar a la calle Pero así Guau Ese es el plan Ay, que me da mucha penita, chicos Se va a acabar y Yo creo Que nos vas a echar de menos Bueno, pero ya saben que En enero haremos una quedada Pero hay que ser el sábado Si hay mucha gente Haremos un momento stripper Guau Eh, Albert Hola ¿Me queréis? Yo creo Que volveremos De alguna otra zona No es más, ¿no? Porque si queréis enterrar a este señor Lo vais a conseguir Entonces, otra Conmigo O sea, por la edición Que me he metido otro día aquí editando Podemos hacerlo de otra forma Lo ven igual ¿Sabéis qué? Que ahora cuando se acaben los vlogs más No escucharéis más a Bayana No os da pena eso Voy a poner musiquita Como muy triste No me da la penita, me Amica, si no escuchas más a Bayana Chicos Se va a vivir en él No, nos queda algo muy divertido esta noche Vayamos a dormir juntos Nos queríamos muchísimo Os deseamos feliz año nuevo Los vlogs más no acaban Pero porque yo me voy a Valencia Pero no van a ser divertidos Porque mis amigos no estarán Uy, me está mal el pene O sea, es un garage Os queremos muchísimo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y que sobre todo Pensad en Bayana Uy Oh, chicos Es el último Uy Oh, qué triste, tía A mí me da buena ganas de llamar Porque yo me he sentido muy querido por la gente Me han dicho muchas cosas bonitas Para mí es una experiencia nueva Porque siempre quiero estar súper privacidad En todas las redes sociales Y me ha acabado gustando el hecho de Es el público muy divertido El hecho de que le pidieran foto a los telesinos Eso no Eli, qué guapo eres El rey de las mujeres Chicos Uy, la cámara a ver en secreto ¿Me han repijado? ¿A dónde vas? Me han repijado, me han bajado el colchón Uuuuh Uuuuh Mira, qué guarra Rafa, ayuda Que se me hacen Yo soy una diva Yo no puedo llevar esto Me ahogo, me ahogo Me ahogo Me ahogo Guau, Rafa Sujetando la puerta Muy bien Que me caiga el césped La misma es aquí Mi base Aquí Hola, Albert Igual no ves este vídeo O igual lo ves cuando estés en Valencia Pero te queremos decir Que te queremos mucho Feliz Navidad Y prospero año 1 y 8 Y que te vamos a echar de menos Pero de mi mismo estamos haciendo un vídeo Dedicándote una canción Entre los tres que es esta Albert Albert Ya te echamos de menos Y te acabas de ir Hació verte salir Me he puesto a llorar No puedo parar Albert yo te quiero No puedo vivir Ta ta tan tan Ta tan 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 Albert Te quiero, te quiero Ya te has ido Y te echamos de menos Al verte echamos de menos Te vas a ir a Valencia A comer horchata A beber mucha horchata Y nosotros comeremos P*** Que te queremos mucho Y que cuando veas este vídeo Igual ya no estás con nosotros Así que eso Feliz Año Nuevo Feliz Navidad Uuuuy